Dieciocho minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en Desayunos Informales, vamos con la próxima entrevista. Sí, en agosto de 1978, en uno de los crímenes más misteriosos ocurridos en la dictadura, entre otros por supuesto, botellas de vino envenenado llegaron a la casa de Luis Alberto Lacalle Herrera, una para él, una para Mario Heber, la otra para Carlos Julio Pereira, Lacalle la llevó, se quedó con una, llevó las que correspondían a Mario Heber y a Carlos Julio Pereira, y Cecilia Fontana de Heber, la esposa de Mario Heber, tomó de ese vino y falleció inmediatamente, el caso nunca ha podido ser aclarado, no hay responsables, pero está reabierto en la justicia, se está avanzando, para hablar de este caso recibimos a Javier Barrios Bobe, ustedes lo conocen como Edil del Partido Nacional, pero también es el abogado de la familia Heber en este caso, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, buenos días. ¿En qué está el caso hoy? ¿Cuáles son las líneas principales que se están siguiendo? Desde en esta etapa, en el 2020, la familia Heber me pidió que retomara el caso, yo el caso lo tomé en 2006, a partir de un pedido del profesor Carlos Julio Pereira, que siempre estuvo muy interesado en que se investigara y que se hallara los responsables de este hecho, de este atentado político que buscó descabezar al Partido Nacional en la dictadura. Como te decía, en 2020, la familia Heber, y en virtud de que se habían descubierto determinados archivos, me pidió que intentáramos reabrir el caso, conversamos en ese momento con el fiscal de delitos de lesa de la humanidad, Percivale, y así se hizo. Se ha venido investigando y trabajando durante estos tres años con bastante sigilo y hemos obtenido alguna información que nos permite ser cautelosamente optimistas, básicamente en dos líneas. Uno, volver sobre el tema de las esquelas o las tarjetas que acompañaban a las botellas. Las tarjetas eran una tarjeta que decía el nombre de cada uno de los destinatarios de las botellas. Y otro, era ese mensaje que dice, el jueves 31 al mediodía brindaremos por la patria en su nueva etapa MDN. Sobre la caligrafía de esas tarjetas se ha vuelto a trabajar y sobre todo sobre una huella dactilar que se encontraría en una de las tres botellas que se enviaron. Bueno, aclaremos, esa huella ha estado siempre en el expediente, lo que pasa es que ahora con nuevas tecnologías, con un nuevo contexto y con alguna nueva información, podría tener alguna otra relevancia. La duda que me genera mucho en este caso, que lleva más de 40 años y que hace tanto tiempo que se investiga y no se logra dar con la persona que pudo haber cometido este atentado, es si hoy a tantos años es posible con el material que hay, tanto como veíamos ahí, con la tarjeta para la que se hacen las pericias caligráficas, como esta huella, si es posible realmente con ese material poder llegar a dar con esta persona. Por eso te decía que éramos moderadamente optimistas. ¿Por qué? Porque no tenemos que crear falsas expectativas, y sobre todo en las familias. Digamos, hubo una persona que falleció, que fue Cecilia Fontana de Heber, pero hubieron tres familias que estuvieron involucradas. No nos olvidemos que cualquiera de ellos que hubiese tomado abierto una de esas botellas, en una reunión familiar, en una asada, en una comida, o como pasó en el caso de Carlos Julio Pereira, y ahí lo sé de buena fuente porque mi padre estaba en esa reunión, en una reunión política, se podía haber abierto y lo podían haber tomado cuatro, cinco, diez personas y hubiese sido aún peor ese atentado político, como decimos. Esperemos si... A ver, nosotros desde 2016 tenemos elementos de convicción de quiénes fueron. Lo que pasa es que con elementos de convicción, y como recién lo decía la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, no alcanza, hay que tener elementos de prueba. Esperemos en esta oportunidad que se puedan conseguir todos los elementos de prueba y que el fiscal, quien es que tiene que acusar, sean suficientes para acusar, y bueno, arrojar luz y encontrar y condenar a los culpables o a alguno de los culpables de tan atroz hecho. Repasemos las dos líneas sobre las cuales se está investigando. Una es la de la huella. La huella corresponde al policía Juan Zavala. Juan Ricardo Zavala, ¿no? Sí, eso es lo que ha trascendido. Estamos en presumario, hoy vamos a tener incluso una audiencia. Yo debería decir poco sobre el tema porque estamos... Además, este es uno de los casos que todavía se trata con el Código Viejo, pero sí, efectivamente, es lo que tú decís. Es un policía que ha estado preso, vinculado al homicidio de Julio Castro, es decir, fue quien lo detuvo a Julio Castro en la vía pública, fue preso por eso, luego la justicia revirtió el fallo en el entendido de que lo hubiera detenido, no lo vinculaba a su muerte y fue liberado. Es una persona que ya ha estado involucrada en casos de derechos humanos. ¿Hay explicaciones para que la huella esté en la botella? Bueno, eso es parte de la línea de investigación, eso es parte de lo que en algún momento, digamos, se descartó y ahora con nuevos elementos, con nuevos informes, con nuevos datos que se han obtenido, creemos que puede ser, tengo que ser bastante cuidadoso con las palabras, tener otro peso, otra importancia, esa misma prueba reexaminada a la luz de otras informaciones y de otros indicios que han surgido. La otra línea argumental, no investigativa, es la de la tarjeta. En aquel 1978, la prensa hizo mucho hincapié en que era una letra, una caligrafía que se enseñaba en el Sacré-Cœur, hubo cientos de mujeres que tuvieron que ir a las comisarías a firmar para que le hicieran pruebas caligráficas, hubo un par de señoras que quedaron como supuestas más sospechosas, pero eso no llegó a ningún lugar. Mucho después apareció un nombre de una persona que trabajaba en la policía, ¿se puede decir su nombre? Está en la prensa, está en la prensa que es María Lemos, y estuvo, parecía que iba a ser procesada porque las pericias caligráficas indicaban que había sido su letra, luego otra pericia caligráfica la dejó en libertad, es decir, dio el resultado opuesto y lo que le permitió a la justicia no procesarla. Sí, nosotros incluso recurrimos a esa pericia caligráfica porque en la forma que se hizo, recuerdo que fue en 2016, ella había concurrido como imputada, su defensa pide esa pericia caligráfica, se realiza en el correr de una noche contra otro trabajo que tenía un año de análisis de distintas muestras caligráficas y con una pericia en una noche, esa pericia de una noche revirtió otra de un trabajo de un año. Por eso es que en su momento incluso nosotros recusamos esa pericia, pero bueno, la justicia entendió que no había en ese momento elementos suficientes, no había semiplena prueba para avanzar con esta persona. Por eso nosotros decimos que, y perdón que sea insistente, es que ahora hay nuevos elementos que podrían volver sobre ese tema y dar otra luz o otra perspectiva. Y reitero, en este caso va a ser el fiscal el que tenga que entender que todo eso es suficiente para poder, o no, para poder acusar. Esa segunda, perdón, pero segunda pericia caligráfica le hizo Washington Curbelo, que era director de la Escuela de Policía y al asumir Luis Alberto Heber, hijo de Cecilia Fontana. No, él no era en ese momento, en el 2016, no era director. No, 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 era el director al asumir Heber, el Ministerio Interior. Creo que sí, creo que sí. Pero además, este oficial ya había realizado esa misma pericia en el ochenta y pico y entonces es muy difícil que si tú realizaste una pericia en el ochenta y pico y la realizaste en el 2016, tú digas que te equivocaste en una vez, era como obvio que iba a volver a decir lo mismo. Ahí está, y en ese sentido, ¿la pericia se va a hacer de nuevo con estas otras tecnologías que vos mencionabas o se va a volver con la pericia que había dado la coincidencia? No, lo que se está analizando son nuevos materiales porque había una diferencia entre el tiempo. Teníamos estas tarjetas del 78 y después teníamos letras o muestras caligráficas del 2000. Entonces lo que se estaba tratando es de encontrar documentos documentos de la brecha entre el 78 y el 2000 para poder reafirmar y hacer nuevos trabajos. No creo que se tomen nuevas pericias, sino que es en base a documentos que se hagan otro tipo de potejos. O sea, usted está planteando que en realidad hoy, en el año 2023, hay elementos que les permiten tener un moderado optimismo, elementos más auspiciosos de los que se tenían en el 80. En el 80 sí, en el 80 estábamos en plena dictadura y no se podía... En el 85 cuando empezó, se subió en el ámbito parlamentario, también se investigó en el ámbito de la justicia. Sí, nosotros decidimos que hubieron... En el 85, como tú decís, se investigó en el ámbito parlamentario, hubieron dos comisiones investigadoras, una por este hecho y otra por el crimen de Sermán Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. En esa comisión investigadora hubo una filtración y quedaron por el camino esas dos comisiones investigadoras. Ahí hubo una pequeña investigación y el expediente durmió hasta el 2006 cuando el profesor Carlos Julio Pereira nos pide. En ese momento el expediente tenía dos piezas, o sea, dos, era de este alto. Hoy tienen 11 piezas. Se investigó, se trabajó. En el 2016 estuvimos muy cerca de encontrar por lo menos uno de los responsables. Ahora, como que en aquel momento estábamos tan convencidos y nos fue mal o la justicia no entendió eso, hoy por eso decimos el moderado optimismo. Esperemos que en esta oportunidad sí se pueda encontrar alguno de los responsables, sobre todo autores materiales del hecho. ¿Y cuál es la tesis jurídica que llevan ustedes respecto a la eventual prescripción de esos delitos? Bueno, por eso digo, eso lo tendrá que analizar el fiscal y lo tendrá que analizar después la jueza. Pero nosotros entendemos que aún se puede perseguir este tipo de delitos. Bajo el entendido que son delitos de lesurmanía. Exactamente. Exactamente. Y el atentado político y el medio empleado que es el veneno, un medio que para un móvil político tendríamos que ir a los Borges, al medio Evo, para ver un tipo de atentado de este tipo. Por lo que tengo entendido, el fiscal adhiere a esa tesis. Después hay que ver a qué juez le toca y eventualmente los tribunales de alzada. Exactamente. Pero bueno, veremos. Y creo que lo importante es, en este caso, vuelvo a decir, además de tener los elementos de convicción, tener los elementos de prueba, y aunque pase esto que tú decís, puede ser en un tema de segunda y alzada, lo importante es que las víctimas, y sobre todo la sociedad, todo, porque como decía Leonardo, fue un crimen impactante en aquel momento, cada vez que se conversa de él, genera estupor en la gente que lo conoce y que se entera, y poder cerrar esa historia y saber quiénes fueron, creo que es un paso importante para nuestra sociedad. Respecto a los envenenamientos, hay un líder mundial, no lo voy a nombrar, pero que parece recurrir a ese método todavía, mucho más cerca que los Borges, digamos. Pero no combino con otro tipo. No, con otro tipo de envenenamientos, sí. ¿Cuál era? Porque quizás esté bien... Pero fue después del 78. Capaz que copió. Hasta el 78 no eran los Borges. Este que usted dice es después del 78. ¿Cuál de repente conviene? Porque no todos tienen por qué tenerlo claro. La hipótesis política de ese descabezamiento del Partido Nacional que se da en ese momento. ¿Sabe un poco de lo jurídico, pero para refrescar el hecho histórico, el impacto que generó y cuál es el móvil que se asume, más allá de que eso tiene que ver también con los responsables que se identifiquen, estaba detrás de ese atentado? Está bien poner el hecho dentro de un contexto histórico. Estamos en el año 78. En el año 78, hace dos años habían fallecido... Habían fallecido, no. Habían sido asesinados. Germán Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Guaylo. Se suponía que se estaban volviendo a realizar conversaciones entre elementos moderados de las Fuerzas Armadas y políticos de la época para tratar de buscar volver a la democracia. Habían dos bandos o dos fracciones dentro de las Fuerzas Armadas, los más radicales o los más duros que pretendían seguir en el poder y algunos que entendían que la misión ya estaba cumplida y que había que volver a la democracia. Esas fracciones estaban en pugna. Había conversaciones con los políticos para tratar de buscar un acuerdo. Algunos dicen que, por un lado, se dio una orden de vamos a tranquilizar a los blancos y algunos lo tomaron demasiado de más radicales que el rey y otros dicen que, como había una pugna entre estas fuerzas y no se podían luchar entre sí, luchar como cometer un acto de este tipo, dijeron, bueno, si no podemos volar esta cabecera del puente, volemos la otra cabecera que es eliminemos a la contraparte a quienes son los que están negociando, los que están teniendo conversaciones y en ese momento en el país quien estaba más organizado dentro, quien llevaba la resistencia dentro del país era el Partido Nacional. Recordemos que Wilson estaba en el exilio y era la figura que aglutinaba lo que era toda la reivindicación por el tema de la democracia y por todas las personas que estaban detenidas en el Uruguay. ¿Qué hay de la participación en ese marco, en esa situación de un grupo de extrema derecha que había pertenecido al Partido Nacional, azul y blanco, que tenía componentes filonazistas, uno de cuyos integrantes, Elio Riet, su sobrino, compra el mismo veneno con el cual se mata a Cecilia Fontana, Fosdrin se llamaba el veneno. Esa fue otra pista que se siguió en su momento y me consta que hay alguna de las familias que por lo menos piensan que elementos civiles estuvieron implicados y ayudaron en alguna manera a llevar adelante este atentado. ¿Que elementos civiles estuvieron implicados? No lo dudamos. Ahora, esa teoría también fue la teoría de que trabajó el régimen de facto para tratar de que en algún momento se dijo esta es una disputa entre los blancos. Los blancos, como muchas veces se han peleado, se están pasando la factura y se mataron entre ellos. Incluso en algún momento alguna de las víctimas, recuerdo el caso del profesor Carlos Julio Pereira y recuerdo el caso del doctor Luis Lacalle Herrera se los investigó como si pudieran haber sido los responsables. O sea, Lacalle Herrera o Carlos Julio Pereira, pero Lacalle Herrera le hubiese mandado una botella de vino envenenado a su primo. O Carlos Julio Pereira le hubiese mandado una botella de vino envenenado a su compañero de bancada o a su... Si bien era realista Mario Heber, eran compañeros del partido y habían estado compartiendo el Senado. Es algo descabellado. Esa fue una de las hipótesis que trató de establecer el régimen de facto en su momento para simular que investigaba pero en realidad no investigaba. Que hubieron elementos civiles... Yo tengo mis elementos de convicción de que hasta hubo un médico que fue quien inyectó en el corcho, a través del corcho, el veneno en las botellas. Hoy, comprar una jeringa, vamos a una farmacia y la compramos en el 78, eran de vidrio y de metal, era material médico o quirúrgico, no hay la disponibilidad que hay. O sea, tenía que ser un enfermero, un médico o alguien vinculado a la medicina quien pudiera acceder a ese tipo de instrumental. Pero la hipótesis es, ¿tenés convicción de que hubo un médico por esto que decís o de que hubo un médico en particular? Que hubo un médico en particular que lamentablemente está fallecido. Y en el correr de estos años, la tesis suya, la que usted defiende como los responsables, ¿ha ido cambiando o siempre se mantuvo igual? Los, a ver, los vinculados materialmente, no, siempre se ha mantenido porque cuando en el 2006 tomamos el expediente que tenía 25 millones de agujeros, teníamos 25 millones de hipótesis. Y como aquello de las ecuaciones que eran, no sé si llaman el CEO de muchos tipos de ecuaciones, vas despejando incógnitas hasta que llegás a los últimos. Y en función de las, de despejar líneas de investigación e ir a medida que vas investigando, confirmando otras, se te va achicando el camino y llegando solo a dos o tres. Hoy hay una audiencia, ¿quién va a declarar hoy? Hoy va a declarar como testigo y por haber sido una de las víctimas, el expresidente Luis Alberto de la Calle Herrera. Y además, con posterioridad, un perito del Instituto Técnico Forense. Recordemos que las botellas le dejaron a las tres a la calle y él, bueno, de buena fe, las repartió, le llevó una a Carlos Julio y le llevó una a la familia Heber. Exactamente. ¿Qué es lo que se espera de esa declaración? ¿Que aporte datos sobre, relatos sobre cómo ocurrieron los hechos? Contexto histórico y algunos datos de cómo se recibió los temas de la botella. Javier Barrio, ¿lo corté? No, 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 no. Me iba a despedir. Javier Barrio, muchas gracias por haber... No, le agradezco a yo. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 37, vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera. ¡Gracias!